En las ciencias sociales nació un concepto de gran fortuna, que se llamó el concepto de post-industrial societies, las sociedades post-industriales. Nació este concepto, fijaros, en torno a los años últimos 50, sobre el 58. Nació en un departamento de sociología de Harvard, donde estaba el sociólogo Daniel Bell, y al mismo tiempo nació en París, en l'école pratique de Haute-Tude, donde trabajaba Alain Tugane, post-industrial societies. Aparece eso que se llama la sociedad post-industrial. Nadie sabía lo que era. Pero había un proceso de normalización. Existió la sociedad industrial, la librada generada por la revolución industrial, la de Marx y la de Dickens, todos hablan de la sociedad industrial, todos hablan tiempos duros de Dickens. Es una maravilla. A mis alumnos del 19, les pongo como trabajo, y todos los años, dos o tres caen en ese desafío, les digo, hacedme el siguiente trabajo. Pero bien hecho, ¿eh? Bien hecho. No me improviséis la cosa. Todos los miércoles del año, en un pub de la Victoria Station, los miércoles, a las 5, se encuentran dos amigos a tomarse unas pintas. El pub es la institución más importante del mundo británico. Entonces allí van, se toman unas pintas y hablan. Y tú me vas a transcribir las conversaciones de un año de estos dos personajes en el pub de la Victoria Station. ¿Quiénes son? Obviamente. Estamos en el año 57. Ya sabéis quiénes son. Uno se llama Charles Dickens, que acaba de publicar Oliver Twist, que entre los vidrios esmerilados de las ventanas del pub, aparece a veces dando saltitos, diciendo, estoy aquí. Y el otro es el Karl Marx, que acaba de publicar la introducción a la crítica de la economía política. Grandes amigos, Dickens y Matt. Dickens es un gran burgués. Y a veces invitan a que 57, un problemático, Charles Darwin, leyó su informe en la Royal Academy of Science. Y un día lo invita Dickens, vente, que te quiero presentar a mi amigo. ¿Se puede hacer un trabajo sobre estos tres? ¿De qué hablan los tres? Hablan de la ciudad. Hablan de la sociedad. Hablan de qué ha pasado en Inglaterra en 40 años. Los años de Adam Smith. Se ha transformado totalmente todo. El análisis de Marx es complementario a los grandes relatos de Dickens. Se complementa con la idea, todos están hablando de evolution, evolution, evolution. Solo uno habla de revolution. Pero fijaros qué fácil. Revolution es ponerle una R, posiblemente entre paréntesis que sean rojos, por favor, a la palabra evolution. Si a evolution le pongo una R y le pongo unos paréntesis rojos, sale la palabra revolution. Pero es que revolution es simplemente revolution. Es acelerar. Es la evolución. Todo evoluciona. Pero vamos, ¿por qué no? ¡Tac! ¡Tac! ¿Por qué no aceleramos la evolución? Y sale la revolution, ¿comprendes? ¿Por qué no me haces un trabajo? Las conversaciones de Dickens y aquel día Dickens contaba texto de Oliver Twist. Pues, hoy nosotros tendríamos que pensar justamente esto. Solo que la society ha dejado de ser objeto principal. Yo sacaré una consecuencia de esto. En cambio, la ciudad, y aquí morfológicamente, ciudad y territorio, por decirlo así, se tienen, se corresponden, depende de las morfologías que se utilicen, pero se corresponden, aparece como el elemento de mayor atracción, de mayor condensación y de más debate contemporáneo. Es muy curioso que hace un tiempo, para poder hablar, para poder hablar de la ciudad, para tener derecho a hablar de la ciudad, situémonos en la perspectiva de la legitimidad del discurso, es decir, de la profesión, uno tenía que ser o historiador de la arquitectura, que creó las tipologías urbanas, o ese mezcla de arquitecto y sociólogo que fue el urbanista. Uno era uno u otro. Ha cambiado totalmente todo. ¿Quién habla hoy de la ciudad? Nosotros, por ejemplo, tú, Torres, ¿quién es cirujera? ¿Quién habla de la ciudad hoy? Hablamos, hay, obviamente, arquitectos, hay urbanistas, hay antropólogos, mi amigo Marc, oye. Hay sociólogos, hay economistas, hay paisajistas, hay asistentes sociales, psiquiatras, hablan de la ciudad. Qué interesante esto. Es de la folie. Hay psiquiatras que hablan de la ciudad. Un libro maravilloso de Pontalí, que es un gran psiquiatra francés. Hay hasta filósofos. ¿Y qué ha pasado? ¿Quién ha dado licencia a Tutti Cuanti para que hablen de la ciudad así? Por las buenas. Si esto era antes nuestro. Antes era como con el arte. A principios del XIX, finales del XIX, perdón, sólo podía hablar del arte los historiadores del arte, Riegel, los grandes del arte. En torno a los años 50 apareció una nueva figura que dijo al historiador, tú quédate en casa con tus papeles y ahora del arte hablo yo. Y apareció una figura que se llamaba el crítico de arte. Tú fuera, ahora soy yo. Y aparece con los grandes críticos americanos, aparece el crítico. Y ahora las cosas, los críticos han desaparecido y ahora hablan esos que son jornalistas, periodistas. Una banalización extraordinaria. Cuando uno de estos dice que yo soy crítica, ¿qué he escrito? No eres crítico de nada. Tú eres un comentarista ligero, como si fuera esto la escena del Bodeville. No, ¿tú qué va a ser crítica esto? Esto es el comentario. Y claro, hoy es el triunfo de la página cultural. Ahora hay ciertos periódicos que eran serios que ponen arte y sociedad. Que es un pasavante en el proceso de la banalización, ¿sabes? Que no es poca cosa, ¿no? Pero sobre la ciudad, seamos serios, ¿por qué se ha producido esta maravillosa convergencia? Porque entra en el foco de las atenciones y de las preocupaciones de todos nosotros. Platón lo decía de una manera hermosísima. Su testamento intelectual es su famosísima carta séptima. Cuando ya vuelve de Jatenas, siempre se habla con tanto énfasis de la democracia ateniense. Dice, ah, la democracia ateniense. Incluso cuando se habla después de algún comentario a las deficiencias de Sarkozy, dicen, ah, la democracia ateniense. ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? La democracia ateniense duró tres meses y fue algo tremendamente efímero. Una sociedad aristocrático esclavista. ¿De qué democracia hablamos? No hubo democracia. Pero Platón, con su amigo, se va a Siracusa y cuando vuelve, decepcionado de una y de otra parte, escribe la carta séptima donde dice que el gran ideal, el trabajo de la filosofía, es otza e intempoli. Es salvar la polis. Es decir, construir la polis. Lo único que tenemos como objeto. Este interés actual se debe precisamente a un hecho que ha sido comentado en tantos papeles, ¿no? Entre los grandes sociólogos de la ciudad hoy, me referiré solo por proximidad de José a la escuela californiana, a todo eso que significa la transformación de la ciudad.